Hemos presentado un presupuesto de casi 2.500 millones de dólares, que es un presupuesto que demuestra naturalmente que el Estado uruguayo en esta administración no está recortando obra pública, sino por el contrario, que la está apoyando. Para nosotros es clave que el puerto de Montevideo tenga el canal de acceso, el dragado, a 14 metros. Eso nos va a posicionar en la región como el puerto más competitivo y bajar tarifas. Por eso es importante, así lo mencionó en su momento el presidente del puerto durante la sesión, de la necesidad de tener la desmonopolización de combustibles que nos hace mucho más competitivos y que estamos muy caros en la región. Y por lo tanto para nosotros es muy importante que este artículo se vote. En lo que refiere al ferrocarril central, Luis Alberto Heber señaló que de 600 terrenos a expropiar se pasó a 1.004. Y empezaron con 256 padrones. Hoy estamos en 1.004. Bueno, alguien hizo mal el trabajo, no nosotros, ¿no? Y el compromiso de haber firmado que en 10 días se entregaba las expropiaciones a la empresa es una responsabilidad que estamos no negociando, hablando.